Vaya gente, entonces ahora si ya estamos de vuelta A su manera, a su manera Ajá, usted también no lo va a hacer como es, pero usted piensa Cada quien lo cocina como Y mire que es bueno aprender, mire porque Miren, imagínense Pache, usted es el número uno Esto como digo acá, es viral Va Y yo Y me está haciendo buena mifis Que estaba apretando el peor yo Ajá, a ver Esto si son los palos Bien, bien vila Es bueno que le dije que bien igual a yo La miraba Están sus cinco palillas Y solo cinco Déjale toda la bolsa, Cindy Deja toda la bolsa ahí Es que también me quiebra Sí Que agarre la su Como la carne va a estar Como que la cuarta Pues no solo mastique Trae, trae mastique Vale gente, entonces vamos con Chepe Que va a hacer ahorita lo de él Yo aquí me voy a echar una Yo aquí voy a, no sé que voy a hacer gente A mí me van a decir Hasta van a venir a Pucucera Fíjense que yo vi al video Me va a decir Ya me la recibe Ya prendió ya Uno prendió Esto, ya están Métale la mano Ya, a ver Wendy Venga a decirme No, a preparar que el camarón tan rico Me va a decir No, Wendy Voy a ver el video Lo voy a decir Bueno, vamos a ver Como lo de Chepe Oye Pie No Un pájaro Mie Y También Y 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 Adiós yo no sé cómo se hace esto, hoy lo que me voy a asegurar al suscriptor es que no quede cruda hoy le vas a hacer quemada hoy le voy a dar fuego toda la tarde le va a acabar el gas, hasta que el gas acabe bueno, protesta ya estuvo ya estuvo ya estuvo este lado cuando la gente le mencionó no, ya estuvo que venga un santo con 5 que nos importa el cuerpo el de Miki el de Miki va gente, entonces estos bichos van a preparar pincho, uno de José, pincho de carne Miki de camarón y Gerson de pollo quien es el ultimo? usted o Miki Miki ok ella también un poco más espérenme que le faltó hasta ahorita está cortando que es esto yo tengo queso porque te veo amarillo en la mano Gerson te pidió a la Claudia le echó si me critiquen a mi critiquen a la Claudia que hizo lo mismo mucho 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 vamos chepe si se puede si se puede ya vino Pancho al colegio no le lleva olor bien rico si gente entre más de leche más huele ya estuvo entonces no significa que no estamos echando más jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja esto me gusta a mi la carne esto es gordito es bien rico por eso no lo dejaste por eso quizás lo voy a dejarte no no y quien va a probar los pinchos ah ustedes verdad es una mujer que muere de hambre como es que no se va a coser eso que no me lo voy a comer como me muere de hambre ya le huele jose huele rico miren gente no me bajen la autoestima que me muero de hambre huele rico le bajaron la autoestima y le dijéramos jose no pues si eso mejor ya no dice que yo voy a morir de hambre y esta rico esto no no va a querer así si lo se mire va a querer pero rica miren que le ve el pecho peludo como mata por eso cuando tiempo más o menos no se me va a caer y miren conmigo se cae que me duele el estomago jajaja 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 no es por la ajo yo a carmen tiréme flores a carmen dijo a la kelly yo no creo que gane la flor En el panteón, pero en el arbolano ¡Mírala! ¡Mírala! ¿Por qué estoy florando? Si es que lo van a pegar con ustedes Cabal Las que no se han ganado Quizás la van a necesitar luego Las que lo van a pagar con ustedes ¿Por qué no voy a probar Las arroces de chepe? No, cheta Por la leche del niño Peligroso ¿Y qué sin duda? Pues hijo, le puse consomé Consomé de esto que se le pone De res Es que porque está buena, chepe No es que le pide las arroces Dios es misericordioso Siempre a él le toca Para que él no pueda ver ¿Qué es lo que es lo otro? Es cierto Eso es injusto Porque soy el que menos sabe Y el que siempre Pero es que Dios sabe Quizás para que no haga trampa Están bebiendo Puede de ponerle cuando la cheta está cocinando A ver que coma de las cosas Porque él nunca sabe Miki, mire, ahí se pone el atemil Mire En este estilo Bien A mí que aprendió a cocinar él Yo de hambre Sabe hacer huevos picados Maruchanes ¿Puedes cocer agua para maruchanes? No, ahora Esa carne es como para hacer guisada A pagarle el juego al café ¿Qué le puse de la pico así? Bien Pero usted es enfermo No, es que ya Él ya fue a la escuela, niño ¿Y ya pasó el récord de lo de ir al parque? ¿Ya pasó, chicha? ¿De qué? ¿El del castigo? ¿El récord de la c***? El castigo El castigo Como que estaba empenado el bicho Usted que él Quita esa ropa Ey, qué rico La carne así se arrequiza Ya va queriendo Ey, ¿por qué solo para acá se me ha hecho? ¿Por qué usted lo tiene así? ¿Usted tiene que moverla? ¿Para cuando? Ajá ¿Para cuando lo quede en su celular? Como que le han pegado, bien ¿Usted qué piensas, don Jerson? Está bien, ahorita Es que no se le va a decir, Cindy Ve, yo digo de la carne ¿Por qué se le ha hecho así la bolada? Que él dice que por qué se le ha hecho panda la bolada Yo le digo Se le dijo y no entendió ¿Y qué pues? Que tiene que agarrar Vaya, tiene que ponerla aquí Y poner la mano allá en la esquina Para que se anivele Allí Ah, pero aquí no caliente Aquí Para que se anivele la plancha Allí Ahí tiene que poner la mano así, ve En la frente Ahí tienes que ponerlo Yo la voy a poner el cachete aquí Una media hora Un día ¿Ah? Algo pasó Yo vi Va al baño, Miguel Está bien fría el agua, dice No le gusta camarada Ah, el tubo arruinaron los bichos Ah, por eso Es que también Tienen que tener cuidado Con estos bichitos Que van a jugar ahí Porque ellos ya agarraron Tira a bañarse ahí El tubo Y quizás el pitón Y quizás el pitón Y ya va corriendo A apagar la bomba Quizás lo arruinaron de allí Ah, huela Ajá Eh, chepe Huela, jaleado, chepe El pitón No voy a hacer usted Porque, joder, en qué No, mire Solo él andaba Ya apetito Bien Vaya gente Si ustedes quieren saber el chambre Escriban de 70, 14, 10, 44 Les venden chambre Es un chambre calientito Eso está rico, mafita Lo voy a meter barato Mira, Miki, rápido A ver, hasta allá Mira, le valió Madre, mira A ver, cinco por audio Lo voy a tomar para allá Y le voy a contar De dos segundos cada audio Mire Fíjense Vamos a empezar Con esos audios Vaya, chepe ¿Ya estuvo? A mis niños son creadores Que me estén ahí Ayer, alguien sobre el chambre Dígame Yo les conté Yo te voy a levantar ¿Y dónde fue? Lo apagó Vaya solo fue Pero que no ya estuvo No A ver Yo creo que era más rico Él siente No se sabe Pero no le ha movido la llave Para que le baje No le vale la llave No, yo digo que no se le acabó el gas No, él apagó Ya, chepe Ya, ya, ya ¿Por qué lo apagaste? Me lo apagaste En grado Hoy está No tiene ciencia Me quemé Dale juego a él Yo me lo apagé No le vas a quedar la plancha Ahí Es que es el viento Ahí está Dejala ahí, Gerson Ahí va agarrando toda Ahí va agarrando Va, entonces esto continúa, chepe ¿Cuánto tiempo más o menos le falta, chepe? Otro cinco minutos más ¿Cinco minutos más? Se mira arriba Ok Sí ¿Se mira arriba? No, no, es que no es paja Créame que me da ganas de quitarle este pedazo Mire, ve No es paja No se lo doy No se lo doy Va, pues yo quería probarle para darle sí ¿Qué panza, tía, paja? Sí, vos, de veras Sí, vos, dejo, sé ¿Los últimos meses que ando con esta panza? Ah, ya, los últimos meses Ya casi, ya casi Ya, a ver ¡Jajaja! ¡Eso dolor, ese no mueres! ¡Ajá, ese último mes! ¡Los últimos meses! ¡Jajaja! Eso, eso me iba a entender, vos O sea, yo por qué voy a estar a dieta, por eso ¡Jajaja! ¡Oiganlo a dieta! ¿Cuántos meses tiene que estar aquí? ¿Para dos, para allá? Es peor, es que a mí no está en dieta y en dieta ¡Jajaja! 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 ¡La panchonchita va a ponerla aquí! ¿Se ve rico, Chepe? ¿Pero no es? La carne, aclara, aclara Si la carne es rica, ya tengo ganas de quitarle un pedazo Sí, sí, a mí también Es que yo no la quiero dejar cruda porque para las que ya pasó eso, va Entonces yo no voy a asegurar que era bien cocidita Ah, ok ¿Quiere más? ¿Quiere más? ¿Y dice el pancho que va a estar a dieta y se va a creer? ¿Ya estás a la dieta, no? ¡Pula orilla en samba! Dice que no va a comer tortilla, pero churro así ¿Chepe, en qué él lo va a echar? Yo estoy a dieta, porque ahora una tortilla no combinamos ni un poquito de arroz ¿Ahí lo va a echar? ¿O él lo va a echar ahí? ¿Esa sangre? No, esa sangre se la toma en mí que mejor Sí, sí ¿Tres horas más? ¿Tres horas más? Dame los 100 dólares que te mandaron por el LIL ¡Jajajaja! ¡Jajaja! 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 ¿Este ya la riega ya? Sí, me los anda vigiando Y ya la cae Irving Si me ha costado ganar más 200 dólares que me andan en memes No, jajaja Sí, para que venga Irving a gastárselo un ratito ¡Jajaja! ¡Jajaja! Porque le va a echarle unos 500 dólares Tengo que poner otros cuatro hilos ¡Jajaja! Para que repare lo que daño Oye, pero ¿qué le va a caer el Oli? ¿El Oli-Fon, papá? ¿Oli-Fon? ¡Ah, la cosa! ¿El Oli-Fon? ¿Le va a tocar de este? Sí, le va a tocar Sí, huele rico, Chepe No es paja, no es fuera de paja, pero sí le huele Ese que acabo de tocar se veía bien rico ¿Cuál? ¿Este? Este Es que ese rico, lo gordito Ya mismo me... Vaya, es rico lo gordito Porque me dicen que estoy gordo De comida estamos hablando La bomba de la teta ya mismo Viene para tomar fotos Hasta ver, adiós